El asesinato de dos adolescentes y las tres mascotas del hogar tiene conmocionada a la comunidad de Harrison en Nueva York y es que el presunto asesino fue su propio padre, un exoficial de policía quien después del múltiple homicidio aparentemente también se suicidó. Esperanza Ceballos nos trae la historia de este brutal asesinato. Es una tragedia, algo que es todavía difícil de aceptar. Así están todavía los vecinos de Glenn Hutchman que no salen del asombro de la noticia que los mantiene en shock. Conocí a su esposa y a las niñas también. ¿Nunca pensó que no pasara? Claro que no, eso es algo que nadie puede imaginarse. Chris Garitano estudiaba con Alicia Hutchman de 17 años, una de las víctimas. Para él la noticia fue desgarradora, lo mismo que para Yailin Vázquez que este año se graduarían de secundaria. Cuando la vi a él siempre estaba hablando con su amigo y siempre feliz y riéndose y cosas así. Esto es fuerte para mí, ahora no creo que haya pasado, pienso que no es real. La escuela pública de Harrison ante la noticia que estremeció a la comunidad decidió ofrecer ayuda psicológica a los estudiantes tras la muerte de Alicia y su hermana menor, Dianne Hutchman, presuntamente asesinadas a tiros por su padre Glenn Hutchman, un oficial retirado de la policía de White Plains de 52 años quien luego se quitó la vida. La noticia no deja de sorprender a los residentes quienes no logran entender las razones que habrían llevado a cometer el crimen a la gente retirado desde el mes pasado. No me puedo imaginar ahora esto, el dolor para la familia, las mejores amigas de ellas, sinceramente oraremos por ellos. De acuerdo a la policía, la esposa de Glenn y otra hija no se encontraban al momento del incidente. Esperanza Ceballos, Univisión.